El N9 Federal Con mucho afecto de la gente Vos sabés que estamos recorriendo la provincia A lo largo y a lo ancho Y acá en Resistencia también Uno en cada rincón donde va Encuentra el afecto de la gente Encuentra esa palmada Aliento para seguir Así que estamos muy entusiasmados En este final de las pasos El sprint final Queda en pocas horas Juan Carlos ¿Cómo fue tu recorrida en el norte de la provincia? Castelli, Tres Esletas Sabemos que anduvieron por todas esas zonas Más allá del sudoeste que es tu fuerte Pero había que conquistar otras localidades Otros militantes, otros dirigentes Ir al norte, ir a la zona de Pampa del Indio San Martín, ¿cómo fue todo esto? Generamos una muy buena organización Con toda la lista que nos fuimos complementando Obviamente con Leandro Tuvimos un poquito más de responsabilidades Por encabezar las listas Pero no, hemos trabajado todo En forma conjunta Muy, muy organizado Así que aprovecho para agradecerle A todos quienes pertenecemos a la lista 503 letra A Porque hemos cumplido cada uno Con nuestras responsabilidades Así que Ha sido una campaña corta Pero interesante Bueno, de todos modos Venimos hablando todo esto De esta construcción Hace un poco más de un año Parece increíble Que hayamos llegado A esta oportunidad Cumpliendo de alguna manera Con lo que Habíamos planificado Que era Armar una lista Que en principio Era una sumatoria De partidos políticos Generando alianzas Con movimientos sociales Pero sobre todas las cosas Generando una alianza Muy fuerte con la gente Y hoy Estábamos Lo hablábamos ayer Estábamos muy felices Porque Creo que lo estamos logrando Seguramente el domingo Se va a notar en las urnas Porque Lo sentimos Porque nos pasa Bueno, el cariño La recepción Y esta necesidad fuerte De la gente Cuando nos planteaba Hace unos meses Claro Que deriva en el nombre De Chaco Cambia Esta necesidad Fuerte, fuerte De cambiar Creo que hoy Estamos representando eso Somos una verdadera opción Y seguramente El domingo Se va a ver en las urnas Bueno Hace un mes Prácticamente estábamos aquí Y decíamos Cómo costaba Hacer campaña En este año Hablábamos De una campaña virtual Hablábamos Hablábamos De reuniones Repetando Por supuesto Los protocolos Pero en definitiva Ayer lo hablábamos Con Rosa Lo hablábamos también Con el gobernador De la provincia Que está liderando También la otra campaña El mano a mano No se pierde Y en esta última etapa Creo que se notó Se notó Eso la gente Lo está pidiendo Mira hay algo Hay algo que nosotros Tenemos claro Primero que lo que hay que hacer Es escuchar a la gente Tener los pies sobre la tierra Y no suponer los problemas De los chaqueños Y por eso que como decía Juan Carlos Hemos decidido hacer una alianza Con la gente Es cierto que Integramos varios partidos políticos Un grupo importante Y nutrido Pero hemos hecho una alianza Con el chaqueño Y al momento De cerrar la lista Creo que Lo interpretamos Sumando nuevas figuras Como el caso de Zulema Wanneson Como el caso del doctor Picón Que se han incorporado A la política A venir a aportar Pero después de eso Comenzamos a convocar A otras fuerzas políticas Y fueron así Que se sumaron Justicialistas Que no están de acuerdo Con el gobierno Organizaciones intermedia El chaqueño común Que nosotros La verdad que Que la construcción de Chaco Cambia No es Si son radicales No Acá necesitamos a los justicialistas Radicales A los socialistas A los chaqueños Esta es una construcción Que viene para quedarse Hoy queremos Equilibrar la legislatura Porque hoy La legislatura Tiene mayoría absoluta Con cuarum propio De parte Del kirchnerismo En la provincia Pero nosotros Queremos un equilibrio Parlamentario Para que se discutan Los temas de la gente No pueden imponer Una agenda Echar la culpa A la oposición En algunos casos Cuando nosotros Le estamos planteando Por ejemplo Avancemos con la cláusula Gatillo Hay posibilidades de hacer Y dar una respuesta A los docentes Avancemos con una planificación En poder tener La infraestructura escolar En condiciones Avancemos con el fortalecimiento Del sistema Sanitario provincial Avancemos Como lo decíamos Con Juan Carlos En la necesidad De oportunidades Para los que quieren trabajar Los que trabajan Los comerciantes Los productores Hay que aliviarlos Hay que acompañarlos No puede ser que El Estado lo asfixie Hoy recorríamos Y los comerciantes Nos decían No damos más Pagamos el agua Más cara Y la luz Más cara Y tenemos Los servicios Realmente malos Y es cierto Y nosotros Si logramos Este equilibrio Queremos discutir Esos temas En la legislatura Y de ahí en más También ser honesto Con el chaqueño Vamos a una construcción Que es mucho más Allá del domingo Que tiene que ver Con dar vuelta La página En la historia De nuestra provincia Porque creo que Hay un modelo Que está agotado Hace más de 15 años Que gobiernan la provincia Nosotros queremos ser La opción Hacia el 2023 Bueno y arrancan ahora Después del domingo Lo decías Esto lo vienen planteando Que va a continuar Y después se viene También noviembre Las elecciones Y decías muy bien Lo de las tarifas caras De luz De agua Eso es una realidad Estamos pagando La luz más cara Del país Eso es una realidad Se lo decimos Al propio gobernador De la provincia Se lo decimos A los funcionarios nacionales A quienes nos visitan Y es el compromiso También Tuyo Juan Carlos Si llegas Al Congreso Nacional Las tarifas diferenciales Que las tiene el sur Con el gas Pero no la tenemos nosotros No la podemos tener Con el gas Porque acá no lo producimos Pero algún tipo De beneficios Debemos tener Alguna política Tenemos que plantear Tenemos que plantear De una vez por todas La agenda de la gente Marcelo Tenemos que plantear Los temas Que tienen que ver Con las necesidades Que tenemos Hay que hablar De la cuestión impositiva Hay que hablar De los gremios Hay que hablar De las leyes laborales Es un país Que no podemos crecer Cuando los presupuestos Nos cambian Cinco veces al año Ustedes están En una construcción Importante Y lo deben vivir Lo vive Todo aquel Que quiere producir Hoy en el sudeste Hemos tenido Una de las últimas cosechas Mejores cosechas De los últimos años El productor No termina De pagar cuentas La carga impositiva Es un 50% Hay que hablar Hay que hablar De estos temas Pero también para esto Tienen que entender Que no alcanza Con que vaya Leandro Con que vaya yo Vayamos Los candidatos De la lista 513A Es necesario Mayor volumen Mayor cantidad De representantes En la Cámara De Diputados De la Nación Y en la Cámara De Diputados De la Provincia Para que verdaderamente Esta diferencia Que tenemos Hoy de votantes Se empiece a nivelar Es el principio De esto Por eso planteaba Hoy Leandro Nosotros Cuando hablamos De la Alianza Empezamos un proceso De construcción Que empieza ahora Empieza el 12 de septiembre Obviamente le vamos A dar continuidad El 14 de noviembre Pero finalmente Lo que nos termina Importando Es hacer un camino Al 2023 Que en ese caso Digo Teniendo el Ejecutivo Uno puede generar Todas estas alternativas Que en definitiva Si no lo termina Definiendo El mismo gobernador De la provincia Que es el mismo que están Hace 14 años Que nos llevaron A este Chaco Con el 50% De pobres Y de esto también Hay que hablar Juan Carlos Vos que sos empresario Cuesta muchísimo Hablar De las leyes laborales Hizo declaraciones La reta Que tienen que ver Con la indemnización De empleados Puede tomarse De una manera U otra No coincido Absolutamente En todo Pero si coincido Que las leyes laborales Hay que volver A discutirlas Porque muchas empresas Y esto no significa Que no defendamos Los derechos De los trabajadores Muchas empresas Son rehenes 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 De gremios Y esto La alternativa Y esto Y esto es lo que estamos Decididos Porque creemos Que es la forma De cambiar el país Si no volvemos A la cultura De trabajo Si no reconocemos Que estamos En una situación La educación Y la salud Como realmente está Vos podés preguntar En cualquier localidad De la provincia El Chaco Y no tenemos salud No tenemos medicamento Nos falta el médico Se sostiene Con el enfermero Se sostiene con el médico Y esto lo tenemos que ver Y lo tenemos que hablar Y el gobernador Tiene que entender Que esto está mal Y esto no es Hacer una oposición Por la oposición mismo Es decirle al gobernador Esto está mal Entiéndalo El 12 Es la posibilidad Que de alguna manera Interpretando esto Si la ciudadanía Interpreta esto Que vaya con ese voto Básicamente Para decirle Mira el gobernador Pare Esto se está haciendo mal Hace pocas horas Fueron a Durante A hacer un acto Partidario Utilizaron todo El aparato del Estado 400 policías Para hacer un acto Con 60 personas ¿Sí? Canal Estatal Transmitiendo en directo Cual si fuera El gobernador De la provincia Que en realidad Actuaba como presidente Del partido justicialista Estas cosas No pueden seguir pasando En el Chaco No estamos en una situación Para que pase Cuando un maestro Gana El 40% o menos Lo que gana Un docente de resistencia Bueno si hay un canal Estatal que está Transmitiendo Este Un acto Público Que en este caso Tiene que ver con un partido Está mal Está mal esto Está mal Y además habla De desigualdad de condiciones Para nosotros No pero eso no es eso Para nosotros Como canal No tenemos igualdad de condiciones Que un canal estatal No las tenemos De ninguna forma Así es Y reforzando un poco Lo que decía Juan Carlos Yo creo Y que la gente Entiende Cual es nuestra posición Porque nosotros No estamos En la crítica Por la crítica Misma No nos quedamos En el balcón De la crítica Frente a cada situación De diagnóstico Estamos ofreciendo Una alternativa Hay proyectos Como por ejemplo El fortalecimiento Del sistema sanitario provincial La regularización De la precarización laboral Pero con los pies Sobre la tierra Y la mayoría No lo quiere discutir Entonces Esto va a permitir Si hay Un consenso Si hay un equilibrio En la legislatura Poder discutir Nosotros consideramos Que tenemos El cuarto índice De coparticipación Del país Y que ese Dinero que ingresa A la provincia Bien administrado Fijando prioridades Alcanza Para de a poco Ir produciendo El cambio Que tenemos Que lograr Mira Yo estoy Yo estoy Convencido Que el pueblo El Chaco Va a interpretar Este mensaje Nosotros queremos Que los ciudadanos Concurran a votar Que no dejemos Que otros decidan Por nosotros Que es importante La participación Porque el voto También decide Presente Y futuro Del Chaco Y en ese sentido Decirles Que nosotros Vemos que hay mucha gente Que está como Descreída De todo esto Pero que también Hay mucha gente Que valora Que en momentos difíciles Hemos estado Acompañándolos Que hemos escuchado Porque los proyectos Que presentamos En la legislatura No son proyectos Que han surgido Solamente del trabajo Del equipo Sino del intercambio Con los actores Que te plantean El problema Pero también la solución Y digo La gente está cansada De los políticos Yo también estoy cansado De los malos políticos Que hacen las cosas mal Que suponen Los problemas de la gente Y hay que terminar Con eso Hay que terminar Con los que aparecen En épocas electorales Viendo a ver Si tienen la posibilidad Y hay otros Que recorremos La provincia Que escuchamos A la gente Que estuvimos En momentos difíciles En contexto de pandemia Yo te puedo decir Me recorrí la provincia Estuve cuando los Enfermeros y los médicos Estaban desnudos Frente a la pandemia No tenían Un guante Un barbijo Y tenían que atender En un contexto adverso Y fue así Que fuimos escuchando Y así lo escuchamos Al productor Y así estuvimos Con el que quería trabajo Y así estuvimos Con el docente Mira Este es un párrafo aparte Los docentes En la provincia Del Chaco Son los que han sostenido El sistema educativo A mí esa no me la cuenta No queda duda Estuve en Huichí Un día Y me encontré Con una docente Que si me está mirando Se va a acordar Con lágrimas en los ojos Ese día me dijo Que ella hasta fue cuestionada Porque en un momento Le decían Que es lo que estaba haciendo Casa por casa Y vos viste Que los docentes Algunos con internet Otros con Con el teléfono Otros con la motito O ella a pie Como fue Llevaba La fotocopia A los alumnos Porque decía Yo quiero garantizarle A mis alumnos Ahí en el Huichí Que tengan la posibilidad Del futuro Que es la educación Y digo Y había un compromiso Con la cláusula gatillo ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se cumplió? Y enmendar Con el aumento Que le dieron No es justo tampoco Y por eso fuimos Y acompañamos ahora Con ese recurso Amparo Que hemos presentado A la justicia Porque los descuentos Están mal hechos Le descontaron Inclusive Más del 50% A algunos docentes Por tres días de paro Que teóricamente hicieron Es más Algunos en uso de licencia Entonces Esta es una cuestión Y constitucional Nosotros vamos a acompañarlos Pero fundamentalmente Esto no es un capricho De ir contra el gobierno Creemos que tenemos Que comenzar a nivelar todo La educación La salud La política También hay que Comenzar a nivelar para arriba Porque si no Nos terminan poniendo A todos en la misma bolsa Sí, sí, sí Inclusive Juan Carlos No hay que esperar Bueno Vos sos un ejemplo Te involucraste Venía del sector privado Tenía la oportunidad Lo dijimos ahora Y lo decimos siempre Tenía la oportunidad De quedarte en tu casa O llegar más temprano A casa Y elegiste Ser intendente Y tenés la experiencia Del sector privado Del sector público O sea La tenés Y lo sigo haciendo Y lo seguís haciendo Sí ¿Qué diferencias ves en eso? Digamos En el manejo de gente Son sustanciales Son sustanciales Sí, sí Son sustanciales hoy En este contexto Pero no hay imposibles En este contexto Pero no Yo lo demostré En la municipalidad de Durati Vos vas seguido a Durati Es decir Uno con Con un ingreso Como el que tenemos hoy En el cual Están Inclusive por encima De la inflación Hoy el Estado Provincial Es millonario El ingreso que tiene Lo que está mal Es distribuido Bueno Ahí tenés un ejemplo Cuando se distribuye bien Andá a mirar Mi municipalidad Y te vas a dar cuenta Que cuando está bien distribuido Alcanza para hacer todo Alcanza para hacer obra pública Alcanza para pagar sueldo Alcanza para no tener deudas Con los proveedores De esto se trata Es decir De una vez por todas Hay que llamarlas las cosas Por su nombre No es lo mismo que una empresa Porque tiene un sector De ayuda social Otra rentabilidad Y otras cuestiones Pero tiene que ver con esto Con el día a día Es decir No puede ser que Todo lo que sea el Estado Tenga que estar mal Todo lo que sea el Estado Tenga que ser deficitario No, no Se maneja igual Por el contrario Es más fácil Porque te ingresa el dinero Pero no tenés que salir a buscarlo El empresario Tiene que salir a buscar el dinero Para pagar el sueldo Acá esperás que te ingrese el dinero Que es por la coparticipación Para distribuirlo Bueno Si hacemos como el gobernador Que le distribuye mal Y si estamos como estamos 50% de pobre Un año y 6 meses sin clase Los hospitales sin medicamentos Sin médicos Bueno De esto se trata Esto es lo que hay que cambiar No es tan difícil Lo que estamos planteando Y el sector privado también Juan Carlos Se tiene que involucrar Involucrar más allá de los cargos También en los recursos económicos Yo sé que por el sector privado Te dice Bueno pero yo pago mis impuestos Pago esto Pago lo otro Todos pagamos impuestos O sea no solo los empresarios Porque la gente que va a tomar un colectivo Está pagando impuestos Hay que comprar pan La gente que compra el pan La gente que compra un kilo de harina Eso tiene que entenderlo la gente Que todos pagamos impuestos Y que como bien decías vos Llegan los recursos Pero que vienen de recaudación impositiva No es que caen del cielo Son suyos señor Son suyos señor En este sentido también Juan Carlos Hay que hacer una autocrítica Al sector empresarial Y que se involucren todos Porque si no se involucran a veces A veces Para determinadas circunstancias O para acompañarnos a Juan Carlos Que es como candidato Pero a veces te dejan solo también Acá con la lucha de los piquetes Y toda esa historia Cuando salimos a buscar comerciantes Y empresarios que vengan a hablar con nosotros Nadie quería venir acá tampoco Porque hay muchos empresarios Que son proveedores del Estado Muchos comerciantes que viven De ventas al Estado Entonces Hay que sincerarse también O sea Porque si no le pedimos Le pedimos al Estado Pero también nosotros somos proveedores O sea En ese sentido digo De manera de crítica También hay que sincerarse al Estado Que si lo ve haciendo una nota En contra Lo deja de tener como proveedor también Entonces Y bueno Pero yo puedo opinar en contra aquí Y por eso me van a A mí Si yo opino acá en contra Que he opinado en contra del gobernador En varias oportunidades En contra tuya En contra de usted Digo tuya porque lo conozco más a él Tengo más relación No hay que enojarse por opinar distinto No, no Y además somos grandes Tendría que ser así Además somos grandes Por supuesto Claramente Pero esa tiene que ver Con la madurez democrática Pero claro Y tiene que ver también Con la actitud Y el ejemplo De quien gobierna Yo Esto quiero ser muy honesto Con la gente Y tómenlo si quieren Como una cuestión subjetiva Pero creo que en nuestra política Se ha instaurado Una forma Casi habitual Diciéndole Vengan Corten la calle Corten la ruta Vengan a patelear Frente a casa de gobierno Que esa es la forma De solucionarte el problema Y hay gente Que la verdad Quiere salir adelante Y no quiere estar haciendo eso Pero pareciera que es un mecanismo Que se ha instalado Y eso hay que quebrarlo Es grave Eso No podemos seguir funcionando así Entonces Involucrar Y hacer participar a la gente Tiene que ver Con una actitud De quien tiene La conducción al gobierno Si a nosotros Nos toca conducir El día de mañana Hay que convocar a todos La mejor forma De aplicar una ley La mejor forma De gobernar Es con la participación De todos los sectores Mirá Marcelo ¿Sabes cuál es el problema Que tenemos en la provincia Del Chaco? Que los sectores Han dejado de creer En el gobierno ¿Por qué? Yo les voy a dar un dato Que es alarmante Pero somos la única provincia Del país Que ha cambiado Cinco veces De planes estratégicos En los últimos 15 años Eso significa que Quien viene a invertir Quien quiere seguridad jurídica Quien quiere saber Hacia dónde va No hay un norte Que guíe las acciones En la provincia del Chaco Hay un plan estratégico nacional Cada provincia Se ajustó al PET Plan estratégico Territorial nacional La provincia del Chaco Ha cambiado Su sistema de regionalización El norte Que guía La dimensión económica La dimensión de salud La dimensión Educativa La optimización De los recursos La obra No se puede planificar Una ciudad Una provincia Si no hay lineamientos Estratégicos Pero que tienen que ser Sustentables en el tiempo ¿De qué estoy hablando? De políticas de Estado Podrá venir Marcelo Implementar Alguna cuestión en particular Y darle Un toque a su gestión Pero no salirse De un plan De Estado Y esto Miren lo que No quiero poner corriente Pero miren Santa Fe Miren otra provincia Argentina Digo En esta provincia Hay que ponerse los pantalones Hay que fijar Un plan Un plan de Estado Que marque el norte Donde va a ir Y el empresario El industrial El mismo Enfermero El director de un hospital Sabe hacia donde orientar Las políticas La optimización De los recursos del Estado Que son los económicos Y los humanos Son importantes En el norte Que tenemos que seguir Sin política de Estado Gana el partido que gana Así es Bueno Brasil es un ejemplo Así es En muchas cuestiones Trasladar la capital También sería bueno Mirá Era un proyecto de Alfonsín Yo creo que Yo empezaría Por usar lo que tenemos La verdad que yo empezaría Yo Muchos nos plantean Porque hay que cambiar No hay que hacerle caso A las leyes Hay que cumplirlas primero Vemos sin funciones Si no vemos sin funciones Es imposible Hacer modificaciones Creo que lo que hay que hacer Es ordenarse Y en la provincia Hay que empezar por eso Lo que falta es orden Acá hay que poner orden No se puede seguir Pateando la pelota para adelante Que es lo que nosotros queremos Se patea la pelota para adelante Es lo que interpretamos Entonces Digo 15 años Como que llegaron a su techo Y cosas que se hicieron Las valoramos Pero hay cosas Que hay que reparar Hay muchas asimetrías Hay chicos Que creen que ya no es posible Conseguir un trabajo O tener oportunidades En la provincia Y eso hay que reparar En el Chaco Hay cosas que reparar Mira Nosotros en esto Estamos sumamente convencidos Que el 12 se elige Que la gente Si está de acuerdo Como paga la luz El agua Si la gente está de acuerdo Que va a un hospital Y la salud lo está curando Y hay medicamentos Y tienen hospitales Nosotros creemos Que no es así Y si la gente Está conforme con la salud Con la educación Lo que está pasando En la provincia Tienen que ir a votarlos A quienes gobiernan De lo contrario Somos la opción Nosotros queremos cambiar Pero queremos cambiar No decir Todo está mal Queremos venir Con propuestas concretas Las propuestas concretas Muchas de ellas Hoy tienen Estado parlamentario Que no la podemos tratar Por esa mayoría Que se impone Levantando la mano Cada vez que de casa de gobierno Le dicen Lo que hay que hacer Juan Carlos ¿Qué expectativas tienen ustedes Para el próximo domingo? Bueno Obviamente Deben ser las mejores Pero teniendo en cuenta También la relación Con la otra lista Donde ustedes están compitiendo En estos pasos Abiertos, simultáneos Y obligatorios ¿Qué es eso? Hemos tenido Una campaña Además de tener diálogo También Hemos tenido una campaña Muy, muy respetuosa Sí En toda la provincia Creo que hace mucho tiempo No se veía esto Es una competencia Que ha permitido Que también dentro del partido Se vayan a definir cuestiones Que tienen que ver Netamente con nuestro partido Con la Unión Cívica Radical Pero en realidad Somos la La única opción de cambio Verdadera Sin antecedentes En estos años De gobierno Que nos ha llevado A esta situación Entonces El caso de Leandro Experiencia política Permanentemente renovando Cambiando Mejorando Actualizando El caso mío Un poquito De experiencia política Pero mucha experiencia Este De trabajo De empresa De profesión En lo privado Incorporamos Somos la única Lista que incorpora Muchos partidos políticos Y sobre todo Lo que dijimos al principio Una Una unión Un contacto Un acuerdo Con la gente La figura De Julio Picón Significa esto La figura De Zulema Eso significa esto Es decir Fuimos por más Hicimos la apertura Necesaria Y acá estamos De cara al 12 Con una enorme Expectativa Va a haber una gran Sorpresa el día 12 Y obviamente Gracias Leandro Pueden votar Claro Pero no salió Por eso No salió en el padrón Y hay chicos Que inclusive Van a cumplir Hasta el primero De noviembre Que tienen la posibilidad De votar Que aparece en el padrón Hubo un tiempo Que podía reclamar Y quienes no aparecieron No aparecen No pueden votar Claramente El mensaje Pero no aparecerán Para el noviembre Y bueno Habría que ver En principio Es el padrón Oficializado Primero decirle A los jóvenes Que hay que participar Que hay que involucrarse Que no hay que dejar Que otros Decidan por ellos Yo Considero Y tengo un respeto Muy 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 franco Para con los jóvenes Porque creo que son Además de inteligentes Son creativos Tienen una Una construcción De lo que quieren De una manera Muy sólida Y en eso El respeto Pero Creo que esta provincia Es inviable Si no generamos Oportunidades Para los jóvenes Y en ese sentido Creo que esto Se da no solamente Para los jóvenes Sino también Para esa mamá Que quiere Curar a sus chicos En la salud pública Que quiere mandarlos A la escuela Y los chicos No tienen agua En los baños Para el productor Que quiere Trabajar la tierra Y se siente asfixiado Para el comerciante Que le pasa lo mismo Para aquel que quiere Trabajar y no tiene Oportunidades En esta provincia Pareciera que Es imposible Tener una vivienda Es imposible Acceder a las oportunidades A esa gente Decirles que nosotros Queremos trabajar Para eso Que el 12 de septiembre Hay una esperanza Y justamente Creo que a lo largo Y a lo ancho De la provincia Va a haber ese grito De esperanza De los chaqueños Con mucho respeto Decirles A quienes gobiernan Hace 15 años Que es tiempo De poner un freno Y ese freno No es ni cambiar El gobernador Ni los intendentes Cada uno va a tener La responsabilidad Decirles que algo No está dando bien En la provincia Que hay algo Que está faltando Y que ese equilibrio Parlamentario Permitirá discutir Esas cosas Así que pedirles El acompañamiento Juan Carlos Yo primero Recordar que hoy Es el día del agricultor Así que un saludo Afectuoso Para todos los agricultores Los pueblos chicos Vivimos Muchos dependemos De la agricultura Por otro lado La tristeza de hoy De despertarnos Con 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 el fallecimiento De Fabriciano Gómez Mi recuerdo Hacia la familia Mi respeto El acompañamiento En este momento De dolor A toda la ciudad De resistencia Porque probablemente Es un ícono En la ciudad Y Y por último Expresarle Mi Responsabilidad Expresarle Mi Mi Dedicación A este tema Y voy a poner En estas elecciones Lo poquito Que uno tiene en la vida Que es el prestigio Que uno cosecha A lo largo de los años ¿No? Poquitito Un poquito más Un poquito menos Lo pongo en la política Porque creo que es el momento De cambiar Porque creo que somos Los indicados Para que el cambio En esta provincia Porque estoy convencido Que lo podemos hacer Porque nos preparamos Y sobre todas las cosas Porque es necesario Yo tengo cuatro hijos Cuatro nietos Y uno más en camino Y no pienso solamente en ellos Pienso en mí todavía Que tengo muchas ganas Mucha energía Para lo laboral Y también para lo político Y me parece que Se tiene que generar Una nueva oportunidad Yo lo resumo En algo que tiene que ver Con mi profesión Yo digo Si le A un enfermo Le damos un medicamento Un remedio Y no le hace efecto Y le volvemos a dar Ese remedio Un medicamento Va a estar igual O va a estar peor Por eso es que hay que cambiar Juan Carlos Polini Y Leandro Esdero Lo dijo él Cuatro hijos Cuatro nietos Y uno en camino Esdero todavía no tiene nietos No, no Tengo tres hijos Tres hijos ¿Cuántos años tienen tus hijos? Pues la gente también quiere saber eso Sí, sí Tengo 23 años Santiago Que se recibió ahora de quinesiólogo ¿23 años? 23 años Sí, bueno Jovencito tuve Todavía mis hijos Sí, sí Julián Yo lo conozco de chico No sabía que ya es que le hicieron Sí, sí, sí 18 años Y Luciano de 14 años Así que son los que me bancan Y a Verónica que siempre La nena no llegó No llegó nunca la nena Ahora están apareciendo las nenas en casa Ahí está mirando Elsa Llosa Dice Que fue uno, fue el otro Y esperaba a la nena Bueno, a usted también le pasó parecido, ¿no? Sí, sí Yo tengo a Débora de 33 años Llegó antes, llegó antes Sí, sí Yo fui muy veloz en todo Mucha velocidad le puse a mi vida Tengo 53 años Que te dije que parecen 100 ya De tanto vivir Pero bueno Lo he hecho con mucha satisfacción Y acá estoy Acá estoy con mucha más fuerza que nunca Después vamos a hablar Tenemos una historia parecida con Juan Carlos Una historia que tiene que ver con su hija mayor Pero bueno, no nos da el tiempo No nos da el tiempo Saludo también a Débora Y a sus hijos Y a toda su familia Papá, mamá, ¿todos bien? Sí, sí ¿Con Silvina? Sí, sí, todo bien Firme Bueno, nos reencontramos en minutos Aquí en el N9 Federal